No sé qué hacer Que me amabas, pero siempre me engañabas Como tonta siempre te creía, pero tú siempre mentías Ay amor, ay amor, como duele tu traición Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Ay amor, ay amor, como duele tu traición Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Mariluna Hace tiempo amor que ya no estás aquí Y yo sin ti, no sé vivir Todavía no comprendo tu mal proceder No sé qué hacer, voy a enloquecer Tanto que decías que me amabas, pero siempre me engañabas Como tonta siempre te creía, pero tú siempre mentías Ay amor, ay amor, como duele tu traición Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Ay amor, ay amor, como duele tu traición Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Ay amor, ay amor, como duele tu traición Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Ay amor, ay amor, como duele tu traición Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor 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 Gracias por ver el video.